Bienvenidos al podcast de actualidad del día 2 de mayo, aniversario del PSOE, 145 años de historia criminal. Vamos a hablar de las elecciones catalanas. Tenemos tres noticias y ya le ha ofrecido un pacto a Junts, que los de Junts han rechazado. También hablaremos de Esquerra y de cómo Cataluña es la región que más se ha endeudado. Recuperaremos la vieja noticia de cómo Sánchez les pagó la deuda. También hablaremos de un manifiesto firmado en contra del voto al PSOE, de la cruzada del PSOE contra los medios de comunicación de eso y tres noticias de cómo el PSOE ha calcado la hoja de ruta de Maduro para silenciar a todo lo que considera disidencia y en Política Internacional tenemos una noticia que guarda relación con Begoña Gómez de cómo obraba en Ghana y otra sobre cómo la Audiencia Nacional va a trabajar con Francia para esclarecer el caso Pegasus. Así que de alguna forma las dos noticias de Política Internacional guardan también relación con la política nacional. Vamos a empezar por las catalanas, donde es importante que Vox mantenga la posición o a ser posible aumente en escaños, aunque se prevé en virtud de las encuestas que el PSC, que es la marca del PSOE en Cataluña, como ya sabéis, de Salvador y ya va a ser la fuerza más votada, aunque probablemente y tal y como pasó con Ciudadanos, no puedan gobernar. Cataluña. Cataluña es la región que más ha incrementado su deuda en los últimos 20 años, por encima de 75.000 millones de euros. Esta noticia es vieja, la de cómo el PSOE pactó con Esquerra perdonar 15.000 millones de deuda, pero la vamos a volver a ver antes de ver la noticia de hoy, porque como digo, guarda relación. Por ponerlo en un ejemplo, vamos a imaginar que tú tienes dos hijos, a uno que saca muy buenas notas ya das por sentado que va a ser un buen estudiante, no le das ningún premio y el otro que es un mala pérdida le das premios, le haces regalos, para ver si por ahí consigues enderezarlo. Pues lo más probable es que el que es malo, el mala pérdida, diga vale, tengo refuerzos positivos cuando hago mal las cosas, con lo cual tengo que seguir así y en cambio el que hace bien las cosas pues diga para qué me voy a esforzar si a este otro que es un mala pérdida le premian. Estas noticias, esta noticia vieja, el PSOE pacta con Esquerra perdonar 15.000 millones, estas noticias están relacionadas, porque lo de que Cataluña sea la región que más se va endeudando tiene bastante que ver. Si ven que no tiene ninguna consecuencia tener déficit, endeudarse, porque luego se les rescata, si ven que la mayor parte de la inversión del Estado va a parar a Cataluña, si ven que se les beneficia con los fondos de reparto, no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien, para llevar unas cuentas saneadas y tener superávit, porque total, qué más dará si se lo van a perdonar. Recordad este pacto que fue en noviembre de 2023 para garantizarse el apoyo de Esquerra en la investidura. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves que el Estado se hará cargo de parte de la deuda de Cataluña. El Estado asumirá 15.000 millones de deuda, un pacto de acuerdo entre Esquerra y PSOE para que la formación separatista apoye la investidura de Pedro Sánchez. En comparecencia conjunta, Salvador Illa ha señalado que pretenden mejorar la situación financiera de Cataluña. Aquí el asunto, Moyar, lo que todo el mundo señaló, fue que hay regiones de España que están en una situación peor que la catalana, como puede ser el caso de Extremadura. Y ojo que esto no lo digo para agraviar a los extremeños, que los he puesto de ejemplo, sino todo lo contrario, para defenderles por un principio de justicia. Creo que todo el mundo debería de tener las mismas oportunidades y que no se deberían de dar este tipo de asimetrías, que lo que generan es un agravio comparativo, porque vemos que hay una región que tiene un trato más favorable por parte del Estado que las demás. Cataluña fue la comunidad autónoma con una mayor deuda autonómica al cierre de 2023 por encima de los 85.986 millones de euros, siendo a su vez la región que más ha aumentado su déficit en los últimos 20 años. Así está recogido en datos de un informe publicado recientemente por la Fundación de Estudios Económicos Aplicados. En el año 2003 la deuda de Cataluña era de 10.918, mientras que a cierre de 2023 se incrementó hasta los 85.986 millones. Se ha multiplicado prácticamente por 9, algo que es una barbaridad. Y ahora vamos a hablar de Salvador Illa. Salvador Illa se abre a un pacto con Junts tras las catalanas, pero Puigdemont lo rechaza. Os recuerdo que Salvador Illa es el responsable de aquel megacontrato de 2.500 millones de euros en el cual la empresa más beneficiada era una empresa de bebidas alcohólicas de un amigo suyo de su mismo pueblo. ¿Qué tendrá que ver, no? La velocidad con el tocino. ¿Qué tendrá que ver las bebidas alcohólicas con el material sanitario? Todo esto cuando supimos después que empresas que licitaron con material de mejor calidad o a mejor precio quedaron fuera y que incluso le hizo a un funcionario meter a la empresa soluciones de gestión dentro del megacontrato. El candidato del PSC a las catalanas, Salvador Illa, ha afirmado que no descarta pactar con Junts. A cualquier precio difícil, pero vamos a esperar ya que van camino de qué camino optan y por qué. Puigdemont no ha tardado a contestar y ha cerrado la puerta a pactar con los socialistas. Y ya se ha pronunciado así en una entrevista este jueves en Cadena Ser y al preguntársele por la posibilidad de una repetición electoral ha asegurado que hará todo lo posible para que no haya un bloqueo. Y yo le creo. Pero no le creo porque considere que los del PSOE sea gente de fiar, todo lo contrario. Yo les creo porque la papeleta ahora mismo es complicada porque si hay un empate entre Junts y Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE es quien tiene que decantar, quien va a gobernar, suponiendo que el PSOE, el PSC en este caso, no fuese la fuerza más votada, que según las encuestas sí lo va a ser, automáticamente al que deje fuera le va a dejar de apoyar a nivel nacional. Dicho de otra manera, para poder amarrar el gobierno a nivel central, a nivel estatal, habida cuenta de que por culpa del adelanto de las catalanas no han podido aprobar los presupuestos, para que veáis hasta qué punto no tiene garantizado el apoyo de su socio separatista Sánchez, es una situación en la cual es elegir. Y lo que elija va a ser malo para ellos. Realmente lo que le interesaría más al PSC es ganar las elecciones y no gobernar. Permitir que Junts y Esquerra gobiernen juntos o que se las entiendan entre ellos, pero desde luego no bloquear, no ser ellos quienes bloquean. Y en caso de que haya un bloqueo o una repetición electoral, será porque Esquerra y Junts no se logran poner de acuerdo. Pero desde luego, meter a uno en el gobierno y dejar al otro fuera es algo que les perjudicaría muchísimo a nivel nacional. Carlos Puigdemont ha cerrado la puerta y ha emplazado a Esquerra a que aclare si hará presidente a Salvador Illa. En rueda de prensa por la ACN con motivos de las elecciones, Puigdemont ha advertido de que una presidencia de la generalidad del PSC con los votos del PP es incompatible con el apoyo de Junts al gobierno de Sánchez. Resina el sabatero redondo terreros piden que no se vote al PSC porque no es constitucionalista. Vemos que aquí tenemos a un filósofo, a un actor, vemos que parte de la farándula que estaba hasta ahora prácticamente cerrando filas en torno al PSOE se empieza a revolver, entre otras cosas por el ataque a la prensa que han iniciado recientemente. Pon un voto constitucionalista sin engaños. Así se titula el manifiesto que van a presentar el 7 de mayo en Barcelona y que impulsa en la Catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freysas, el exsecretario general del PSOE del País Vasco Nicolás Redondo, la editora Miriam Tey, el empresario Joaquín Villanueva y el periodista Sergio Fidalgo. Entre los firmantes aparece el expresidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Antonio Resines, el filósofo Fernando Sabater, el exministro de Cultura César Antonio Molina y el jurista francés de Carreras, entre otros. En el texto se muestra preocupación por las consecuencias que puede tener en las próximas elecciones catalanas y piden a los ciudadanos que no apoyen a opciones secesionistas o a partidos que pactan con ellas, como es el PSC. Los promotores del manifiesto se muestran duros con el Partido Socialista, que basa sus mensajes en esta campaña electoral, en la amnistía y en que hay que pasar página. Esto ya lo he dicho más veces, pero hay que repetirlo hasta que cale y que todo el mundo lo tenga claro. En las urnas los españoles habíamos derrotado al independentismo. Jones tiene 5 escaños más 2 que le regaló el PSOE, Esquerra tiene 5 escaños más 2 que le regaló Sumar. Es decir, 10 escaños de un total de 350. La mayor parte de la sociedad española y concretamente la mayor parte de los catalanes no apoyaron el independentismo, no lo apoyaron. Ha sido Sánchez quien les ha dado un salvavidas, quien les ha dado un balón de oxígeno. Pero realmente los españoles no queremos esto, con lo cual la amnistía no era necesaria para la convivencia, sí era necesaria para el interés personal de Sánchez. Asegura el texto al electorado que no solo debe ser consciente de la importancia del voto, sino que no debe dejarse engañar por los cantos de sirena de aquellos que, bajo la promesa de pasar página o recoser heridas, se han limitado a apoyar todas las demandas de los que intentaron acabar con las libertades mediante el referéndum del 1 de octubre. Referéndum ilegal, que además votaban todas las veces que querían y bueno, ya sabéis que eso fue una pantomima. Illa apartado de la senda. También recuerdan que en la campaña de las pasadas elecciones Illa negó que se pudiera aprobar la ley de amnistía, pero meses más tarde ha apoyado con entusiasmo todos los excesos de Sánchez. De ahí que los firmantes del manifiesto dejen claro que Illa no puede venderse como un candidato constitucionalista. Ya la noticia que habíamos visto antes de que le ofreció el gobierno a Junts, nos podemos remitir. Acepta la amnistía, acepta también negociaciones espurias en el extranjero sobre cuestiones básicas que afectan a las instituciones o derechos fundamentales. Jalea la política lingüística discriminatoria de la generalidad. En el manifiesto se deja claro que los independentistas nunca han tenido fuerza ni capacidad para lograr la quiebra de la nación, pero en determinados momentos de la historia han sido capaces de cercenar las experiencias democráticas de los españoles. Y creen que el próximo 12 de mayo será uno de esos momentos en el que los secesionistas, aunque no podrán conseguir sus objetivos, tendrán capacidad para truncar nuestra voluntad. También inciden en que la convivencia está en peligro y esto desde luego es cosa del PSOE. Recordad que las heridas de la guerra las reabre Zapatero con la ley de memoria histórica cuando empezaron a hacer pruebas de ADN, redefinieron el concepto de víctima y empezaron a dar ayudas a quien reclamara muertos del pasado. Se encargaron de crear ese relato de buenos y malos cuando el relato era ya pasó y malos había en los dos bandos y buenos en ambos también. El PSOE se salta a sus estatutos al aprobar las listas de las europeas sin que vote el Comité Federal. El PSOE aprobó el martes por la tarde sus listas electorales para las europeas del 9 de junio vulnerando los estatutos del partido que obligan a la Comisión Federal de Listas a aprobar la candidatura previa reunión del máximo órgano al Comité Federal. Si Sánchez no respeta ni los estatutos del PSOE que los cambió él en el Congreso de Valencia que fue el Congreso número 40, sus propios estatutos no le valen, ¿qué va a respetar la Constitución? Si es que no respeta a su partido, ¿qué va a respetar a los demás? La primera reunión de la Comisión de Listas estaba prevista en la víspera al Comité Federal pero la carta de Sanchinflas y su amago de dimisión aplazó la reunión después del conclave que tenía que aprobar la plancha europea. Pese a alterarse el orden establecido, la Secretaría de Organización incluyó la aprobación de las listas europeas. ¿Esto para qué se hace? Bueno, como Sánchez entiende que han perdido muchos lugares donde colocar a su gente, como puede ser diputaciones, comunidades y municipios, de esta forma elige él quien va en cabeza de lista porque se paga bastante bien el ser eurodiputado y así salva de la quema a toda esa gente que perdió su asiento, su trincadero, su mamadero, si lo preferís. Nunca se llegó a votar, fue el propio secretario Santos Serdán quien cortó la intervención después de los discursos de María Jesús Montero, los candidatos Eneco Andueza, Salvador Illa y Teresa Rivera, los varones autonómicos y el ministro Oscar Puente. Pero bueno, realmente esto tenían posibilidad de haberlo parado los propios socialistas antes, ahora es tarde, no hay un PSOE bueno, ha quedado claro que todos tragan y eso sí, cuando Sánchez caiga, como pasó igual cuando cayó Zapatero, saldrán algunos a decir yo no estaba muy de acuerdo con lo que hacía, ahora un señor muy malo, nos tenía amedrentados, era Sánchez, culpa de él, él solito. No, 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 no olvidar que le han estado riendo las gracias hasta ahora y no han hecho nada, si ahora les perjudica, problema de ellos. Que luego en el Congreso, mucho paje no está de acuerdo, mucho barbón no está de acuerdo, pero luego en el Congreso votaron que sí a la investidura de Sánchez. Las listas son nulas de pleno derecho porque no se aprobó la delegación del voto del Comité Federal a la Comisión Federal de Listas. Si se hubiera delegado el voto a la Comisión Federal se podría haber alterado el orden de los dos órganos internos, de manera que la reunión del martes se habría dado una luz verde definitiva y reglamentaria, pero no ha sido el caso. Continuando con otras noticias toca hablar ahora del tema de la prensa. Sánchez ya ve un contubernio judeo-mazónico para acabar con él, ya ve por ahí conspiraciones, y afirma que hay una internacional ultraderechista que consigue judicializar falsas denuncias. El presidente, bueno, el señor que hay en la Moncloa, ha enviado una carta a la militancia socialista. Esto lo tenéis en el vídeo de hoy del otro canal, Linctv, Política y Noticias. Si lo queréis ver, el vídeo es de 11 minutos aproximadamente y recojo muy en la carta. No la vamos a leer, obviamente, la carta ya está explicada en el otro vídeo y para los que veis el contenido de ambos canales sería muy redundante, con lo cual os emplazo a ver ese vídeo. Simplemente eso, que Sánchez está ya viendo fantasmas, o mejor dicho, sabe que no los hay, pero intenta decirle, esto es como niño pequeño, ¿no? Que le dices, si no te comes las lentejas, pues te van a traer carbón. Básicamente es lo mismo. Si no me apoyáis a mí, que estoy haciendo lo que me da la gana, va a venir la ultraderecha y vais a ver la que se va a liar. Ya está. Vamos a hablar ahora del ataque a la prensa que ya ayer, en el podcast de ayer, habíamos hablado, pero tenemos movimientos nuevos. Concretamente hablaremos de estas noticias que os voy a decir a continuación. Pilar Cernuda en el 2 de mayo es doloroso que los periodistas sean demonizados. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a medios no afines. Y la FAPE exige a los partidos políticos el cese de ataques a periodistas y medios de comunicación. Como suelo hacer, son noticias que se entienden mejor juntas, así que las vamos a ver como un único bloque, a pesar de que son dos de voz populi y otra del debate. Pero no obstante, se entiende mejor juntas y yo creo que se dan bastante bien contexto entre ellas, que hacen muy buena sinergia. En esta línea ha remarcado, se entiende que Pilar Cernuda, que los magistrados no son dependientes de nada. La periodista Pilar García Cernuda ha defendido durante su participación en la entrega de la Gran Cruz del 2 de mayo, que en el grupo Crónica hemos estado 42 años recibiendo los jueves a todos los que eran algo en España. Siempre hemos hecho Madrid, excepto cuando éramos invitados por algún presidente autonómico. Por nuestra mesa han pasado los presidentes del gobierno, los dirigentes de la oposición, jueces, fiscales, deportistas, empresarios, sindicatos, compañeros. Han pasado todos los que eran noticia, por supuesto los reyes. En esta línea ha remarcado que hemos hecho nuestro trabajo con libertad y por tanto es auténticamente doloroso que en este momento los periodistas y los jueces seamos demonizados y poco menos que responsables de que desaparezca la democracia. Los jueces no son dependientes de nada, cumplen con su obligación, pido el mismo respeto por nuestro trabajo y el de los jueces por parte de las instituciones públicas. Luego veremos una noticia que es esta aquí. Sánchez calca la ley contra el fascismo que Maduro aproba hace un mes para defender la democracia, que eso os va a dar bastante contexto de por dónde van los tiros. La FAPE exige a los partidos políticos el cese de ataques a periodistas. Ante las acusaciones de bulos por parte de varios políticos, incluido el señor de la Moncloa, las asociaciones periodistas han instado en un manifiesto la necesidad de necesidad, necesidad de necesidad, no, se habrá, habrá habido una errata, la necesidad de cumplir los principios éticos y profesionales. Defender el libre ejercicio, el periodismo, la libertad de expresión y el derecho a la información veraz. De hecho, para que os hagáis una idea de que no es cosa baladí la libertad de expresión, podría hablar de leyes y podría hablar del artículo 20 de nuestra constitución, podría hablar de la carta de Roma a la que se ascribe en los países de la Unión Europea, podría hablar de los derechos humanos, pero es más sencillo que todo eso. Es mucho más fácil que todo eso. Lo que iguala al pobre y al rico, al poderoso, del débil, lo que iguala a todos es que se pueden expresar. La libertad de expresión, no hay que defenderla porque es lo único que es de todos. Que llega a todo el mundo, no depende de nada. Cualquiera puede opinar. Por eso hay que defenderlo. No ya es el hecho de que una democracia necesite cuarto poder, no, porque es que la libertad de expresión, ya digo, aunque tú seas una persona normal, cualquiera, es que un vagabundo puede expresarse todo el mundo. Realmente es que es lo que nos equipara a todos. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha publicado manifiesto en el que reitera su firme compromiso con la defensa del periodismo como pilar fundamental de la democracia. Ha achacado contra las acusaciones de los políticos hacia los periodistas y medios de comunicación. Desde las asociaciones han pedido que termine esta crispación generada por la polarización política y la desinformación que emana de ella. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación, reunida ante la Vera de la Reina, ha aprobado este manifiesto el cual complementa la declaración de Santander. Resaltan la importancia y necesidad de cumplir los principios éticos y profesionales, defender el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Quiero que quede muy claro que la libertad de expresión no es unidireccional, que la libertad de expresión va en todas las direcciones y que sin crítica no se puede avanzar. No hablo de críticas destructivas que buscan un fin espurio. Hablo de la crítica sana que permite que haya debates y que haya intercambio de ideas. Es que realmente es muy condescendiente pensar que hemos alcanzado el zenith y que es algo escrito en una tabla de piedra lo que se defiende ahora mismo y que no puede haber críticas o que no puede haber otro tipo de opiniones. Es que eso solo se da en las dictaduras en los peores países posibles. Incluso en las dictaduras, a través del sarcasmo, de la burla, de la chanza, a través de la sátira, se puede hablar. Únicamente en las dictaduras más totalitarias había un férreo control sobre la libertad de expresión. Y nosotros tenemos que aspirar a ser un Estado democrático. La FAP ha querido advertir del peligro de los discursos de odio que generan las actuaciones y declaraciones de los políticos. Han recordado también que la labor del periodista es preguntar e investigar. Que, por cierto, Sánchez no ha respondido ninguna pregunta, más allá del masaje que le hizo Fortes en RTVE o el masaje que le hizo Ángels Barceló en la SER, pero no ha convocado a la prensa. El gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. De esta manera intenta ir a la línea de flotación que es el dinero. El martes, un colaborador habitual de Voz Populi y otros medios recibían un mensaje de un peso pesado de Moncloa. Te estás radicalizando. Un comentario que formaría parte del juego habitual entre el que publica y el que se siente aludido. Pero en esta ocasión el mensaje no llega en un momento cualquiera. Llega después de que Sánchez deje caer que su gobierno analizará un plan para intervenir en el sector de los medios de comunicación. Aunque todavía se desconocen los detalles de esta estrategia, desde alguna de las grandes empresas que hacen campañas masivas aseguran que en este medio que esta peligrosa intención también les ponen el foco. El propósito de Sánchez, según publicaba la entrevista, es poner coto a lo que llama pseudomedios para acabar con los bulos y la desinformación. Huelga decir que el máximo promotor de bulos ha sido este gobierno y que llaman desinformación a cualquiera que fiscalice lo que hacen. Una caza de brujas que afecta a las empresas de la información y a sus profesionales que quedarán a expensas de que el gobierno les coloque una etiqueta. Y también a sus grupos de interés como los anunciantes. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, por ejemplo, subvencionando a los medios afines y subiendo los impuestos a los medios contrarios. O subvencionando a las empresas que se patrocinan en medios afines y subiendo los impuestos a las empresas que se publicitan en medios contrarios. Sánchez calca la ley contra el fascismo, entre comillas, que Maduro aproba hace un mes. Tras sus cinco días de reflexión, dice Luz Sela para Ok Diario, Pedro Sánchez instó el lunes a la sociedad española a mostrar el mundo como se defiende la democracia. Esto de mostrar al mundo como se defiende la democracia es un oxímoron tremendo, porque lo que está haciendo es lo contrario, ¿no? Enarbolándose así como líder que lucha contra el fango, que afirma encabezan la derecha y la ultraderecha. Su discurso avanza, es un plan de limpieza y se mimetiza con la gran dilocuencia otras experiencias recientes como la ley del fascismo de Nicolás Maduro. La ley Maduro que ha suscitado la preocupación de sus opositores y numerosas críticas de los defensores de los derechos humanos se perfila como un instrumento contra la disidencia. Dentro del fascismo se puede incluir toda la crítica como la de Leopoldo López, que por cierto es de la Internacional Socialista, que será perseguida en defensa de la humanidad por la vicepresidenta Adelsi Rodríguez. De hecho, daos cuenta de que Venezuela llegaron a crear su propia oposición, porque tienes al PSUV, que es el Partido Socialista Unido Venezolano, y luego tienes a la Muz, llamada la Muda, que integra por ejemplo a los chavistas disidentes. Guaidó era también de la Internacional Socialista, la única de derechas ahí es María Corina Machado, de 20 Venezuela, que han prohibido directamente porque el Tribunal Supremo lo controla Maduro, lo que quiere hacer Sánchez en España ha prohibido que se pueda presentar. La ley busca establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático, la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues no respetando, acabando con la diversidad de pensamientos, siendo intolerante y sobre todo atentando contra la democracia. Como podéis ver, realmente es lo contrario a la declaración de intenciones. Él lo que ha hecho es una carta a los reyes magos y luego viene la realidad, que es que va a implementar la censura. El artículo recoge un severo plan de sanciones. Por fascismo, según la ley, se entiende el racismo, la misoginia, pero también el clasismo, el conservadurismo y cualquier tipo de fobia lo decidirá Maduro también los mensajes que podrán ser prohibidos, que es decir, todo lo que sea ir en contra de ellos. Realmente ellos confunden progreso con izquierda. Bueno, no lo confunden, pero lo usan así de manera torticera para engañar. Política internacional, toca hablar de Begoña y toca hablar de la audiencia nacional. El África Center de Begoña logró un pacto estable en Ghana mientras Sánchez replanteaba las ayudas al país. Es decir, si quieres que mande dinerito a los españolitos a Ghana, tienes que darle dinerito tú a mi señora. Esto es vergonzante, de verdad que es una cosa omitiva y el tío diciendo que es fango que se investigue a esta señora. Que por cierto es una marioneta de Sánchez. Begoña no es la que yo estoy convencido de que la usa. El documento que hoy publica Libertad Digital refleja la comunicación oficial por la Universidad de Ghana de la firma del Memorando de Entendimiento con el IE gracias a la contribución decisiva del África Center de Begoña Gómez. El documento es del 8 de abril de 2019. Begoña Gómez viajó a Ghana pocos meses después, en noviembre del 2019, y planteó proyectos que meses más tarde serían incluidos en las ayudas del gobierno. Es decir, Begoña fue la que se encargó de canalizar ayudas del máximo responsable de los poderes públicos que su marido. Esto es algo que el que no lo quiera ver. Que haya gente que le compre el relato al PSOE me parece tremendo cuando es algo tan burdo y tan clamoroso, ¿verdad? Begoña mantuvo este noviembre una reunión en Acra, Ghana, con motivo del Congreso de Empoderamiento y Turismo. Se centró en proyectos de género y abordó ayudas a los países para impulsar proyectos. El África Center que dirigía Begoña recogió el evento. Con todo tipo de elogios. Y poco más de un año tuvo lugar con la participación de Sánchez la presentación de Foco África. Un foro en el que se confirmó las ayudas económicas abordados por Begoña Gómez. Es decir, Begoña firma los contratos y España paga la fiesta. Y aquí podrá sonar injusto, cruel e incluso insolidario y honestamente lo que pueda sonar me importa más bien poco. Mientras haya un solo español con carestía, con algún tipo de problema económico que no sea de su responsabilidad, no hay que destinar ni un solo céntimo de euro a otros países. Es así. ¿Para qué se vota un presidente de un país? Para que solucione los problemas de ese país. No para que arregle el mundo. Dice Jordan Peterson, antes de ir a arreglar el mundo limpia tu cuarto. Antes de ir de salvador del mundo, que en este caso no es para salvar nada, esto es seguramente para favorecer a su mujer. Pero antes de ir de salvador del mundo, arregla tu país. No puede ser que los afectados del terremoto de Lorca en Murcia, muchos de ellos no hayan cobrado las ayudas. No puede ser que los afectados del volcán de La Palma en Canarias, muchos de ellos vivan en contenedores y que estén jugando a convertir a España en una ONG. Eso no se puede sostener de ninguna de las maneras. Y no es insolidaridad. Es arreglar primero nuestros problemas. Una deuda además de un millón de euros, la mayor tasa de desempleo juvenil de todos los países desarrollados. Una economía con un crecimiento estancado desde hace 30 años. Y se ponen a hacer esto. Primero habrá que arreglar los problemas de nuestro país. Y finalmente, para cerrar, la Audiencia Nacional planifica con Francia investigar el espionaje con Pegasus a Sanchinflas con información de Israel. La Audiencia Nacional planifica con Francia a investigar con el programa Pegasus el teléfono de Sanchinflas gracias a información de Israel. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordaba la semana pasada la reapertura de esta causa donde se investiga la intervención con este programa informático de los dispositivos móviles de Margarita Robles Marlaska Luis Planas. Calama adoptó la decisión tras recibir una orden europea. Y esto puede ser la razón por la cual Sánchez ha acelerado con el asalto a la justicia. Según el auto de reapertura al que ha tenido acceso Libertad Digital, conforme exponen autoridades judiciales de Francia a sus servicios de investigación, que elaboraron una lista con los indicadores de compromiso descubiertos durante el análisis, como de todos los elementos descubiertos durante la investigación, y las respuestas de los ISP o proveedores de alojamiento. Investigaciones que determinaron que cada servicio que utilizaba Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números. Por tanto, es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los teléfonos infestados para identificar una única fuente de infestación. Y con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 2 de mayo, aniversario de la mafia criminal que gobierna, y muchísimas gracias a todos por verme.